Continúo los CENDIs trabajando en la enseñanza y atención a los pequeños que resguardan mientras los padres trabajan. La directora del sistema DIF en Cozumel dijo que hasta el momento no se ha registrado malestar alguno por parte de los padres de familia, ya que tienen el personal adecuado y con los conocimientos para el manejo de los niños, así como de primeros auxilios. Pues desde que inició la administración, el señor presidente municipal, el licenciado Juan Carlos González y la señora Virginia, nuestra presidenta de DIF municipal, pues han estado muy preocupados por la actualización de todo el personal y la verdad se está dado diferente tipo de capacitación, tanto de lo que es la planeación, el trabajo con los niños en las áreas, se les dio actividades de música, se han traído talleres que nos ha enviado DIF estatal, de todo lo que es actividades prácticas para llevar a cabo con los niños, se dieron los cursos de, tienen cursos de primeros auxilios, también se ha llevado a cabo con protección civil, todo lo que es en caso de algún incendio y yo creo que la verdad todo lo que sea a beneficio de los niños, los papás pues están contentos y confían porque es lo más valioso para todos los papás, sus hijos. ¿Se ha escuchado en algún momento dado alguna incidencia en cuanto a maltrato que en un momento dado encienda focos rojos? No, nosotros por el momento, gracias a Dios, no hemos tenido ningún tipo de reporte, ningún papá, y también se les ha dado muchas capacitaciones los programas de salud que se están llevando a cabo, Club Salud del Niño, tanto se dan las pláticas al personal, se está yendo a ver a los niños, a aplicarles el flúor, las vacunas, el suero, también se está dando en pláticas a los papás, también se les trajo una plática sobre nutrición, y sí se está trabajando tanto con los padres de familia, con los niños. Dijo que el turno vespertino es un proyecto de trabajo que no se ha echado a andar, ya que no existe la demanda que se requiere para dar este servicio. Mencionó que cuentan con toda la intención de trabajar en las tardes, pero no existe el número de pequeños que se requiere y difícilmente lo harán. Ahorita todavía no está contemplado, pero hay papás que lo han estado pidiendo, entonces ya que se tenga el número de niños que se requieren para poder abrirlo, posiblemente en este nuevo ciclo escolar, porque ahorita viene un periodo que tienen ellos de receso, a partir de este lunes tienen dos semanas para ya que se arreglen, se pinten como cada año, todo lo que son los salones, todo lo que son los edificios, se les dé mantenimiento y ya se reanuda. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.